Bienvenidos a Ricardo Visión Ya tenemos la canción de Letonia Con el grupo Sudden Light Y la canción Aija Vamos a verlo Bueno pues cantan este grupo Letón Como una canción Muy intimista al principio Y después que se viene en rock Tienen buenas canciones Este grupo letonés Y aunque No haya sido de mis favoritas Estaban entre los 5 mis primeros puestos Y habían mejores la verdad Pero creo que La canción es muy buena Y no sé En base a Eurovisión Si la modificaran Y hicieran arreglos para mejor Pues yo creo que Que podría ser perfectamente una de mis favoritas Pero ahora mismo Entre tantas canciones Me gustan más otras Que Aún así Le voy a puntuar Un Un 7,65 Porque me gustan La verdad es una canción Muy intimista Al principio Y tiene momentos muy bonitos Y creo que entre la canción También tiene momentos muy buenos Así que Esa es mi puntuación Y creo que Letonia Ha hecho muy bien los papeles Así que Bien Felicidades Letonia Y bueno A ver qué va a pasar De cara a Eurovisión Pero Esa es mi puntuación Ahora Tendré que escucharla más Porque Todavía no Me termina de convencer Y creo que había Propuestas Mejores Así que Felicidades Letonia Y a luchar Al menos Para clasificarte Ya que El año pasado No No pudiste Y para mí Era mi favorito A lo mejor El escenario Se vuelve mi favorito Así que Bien hecho Letonia No 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 ¡Suscríbete al canal!